Dicen que yo no te conozco Que yo debo estar loco soñando en tu querer Saben que estoy enamorado así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que insiste de mí Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el loco, ¿por qué no es así? La verdad sí estoy loco, pero loco por ti Debo estar loco, debo estar loco Dicen que yo no te conozco Que yo debo estar loco soñando en tu querer Saben que estoy enamorado así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que insiste de mí Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el loco, ¿por qué no es así? La verdad sí estoy loco, pero loco por ti Loco, debo estar loco, debo estar loco Loco, debo estar loco Loco, debo estar loco Loco, debo estar loco Loco, loco, no voy a estar loco, loco